Vale, Pizza Spliff es una original versión de un modo de juego Spliffing sobre una pizza, diferentes ingredientes, vale, total, que hay que quitar, total Si pica el suelo te cae, si, ya está Estamos encima de una pizza, lo cual me parece tremendo Y hay que quitarse el suelo de debajo, entonces, toma, 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 hijoputa Los ingredientes son casa, casa Oh, no son casa Pensaba que era en casa ¡Hala, hala! ¿Y ahora? ¡Uh, qué guay! O sea, si picas ingredientes, recibes cosas Pero porque hay lag Tú muérete, coño Voy a picar a ti ¡Venga, que cuesta más! ¡Esta tiene que ser buena! ¡Tres huevos de creeper! ¡Uh! ¿Y ahora qué? ¿Y cómo los lag? ¡Ay! ¡Uh, he tirado creepers! Mira yo lo que estoy haciendo ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Uh! ¡Dios mío, ahora que me he salvado! Menos somos dos Igual a la obsidiana tiene que molar ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Está muerto! ¡Conexión perdida! ¿De quién? ¡The fuck! ¡No! 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 ¡Juego malo! ¡Juego malo! ¡No! ¡No! Minecraft no es M, ¿vale? ¿Ves a parar o no? ¿Eh? ¿Ves a parar? ¿Ves a parar? ¿Pero si te has caído tú? ¿Qué se te ha ido caído? ¡No me caí! ¡No me caí! ¡Qué wey! ¿Pero qué hago? ¿Pico las cosas que... ¡Ay no! Tendríamos que estar diciendo... Andiamo, 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 todo... Mira, voy a picar la obsidiana, nada más a empezar. Venga, venga, hijo de puta, venga. ¿Y qué vengo ahora? ¿Comiste algunas olivas? ¡Tus oponentes han sido cegados! ¡Ay, ahora yo también! Sí, sí, yo me he caído. ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Tengo tres granadas de lentitud. Ya verás ya, ya verás ya. ¡Joma! ¡Joma, mira, ven! Mira lo que tengo para ti, ven. Mira. ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¿Qué haces? ¿Yo qué sé? Que ahora solo puedo ir saltando. ¡Mírame! ¡Mira! ¡Milo, que ahora solo puedo ir saltando! ¡Me querías matar y has sido matado tú! ¡Has sido matado! ¿Me explicas para qué...? Tengo creepers. Tengo creepers. ¿Pero cómo los consigues? ¡Uh! ¡Wa! ¡No! ¡Joder! Le tiro un creeper y no he podido verlo. Pues picando madera. ¿Madera? ¡Bringao! Mira, mira, un creeper va por él. ¡Uh! ¡Ah, Diosito! ¡Ah, tengo aún un huevo de creeper! Ven aquí, ven, 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 ven. Oye, pues en la madera no hay nada, ¿eh? ¡Yo me, yo me, yo me, yo me, yo me... ¡Ah, sí, tengo creeper! Ya con el creeper, ¿lo he hecho? ¡Sí! ¡Ah! ¡Y te he echado, sí, a la vez! ¡Y vienen por mí! ¡Ay! ¡Wa! ¡Oh, la mierda! ¿Ya te has muerto? ¿Ya te has muerto? No, sí, yo molí. Yo, decir tú que yo... ¡Uh! ¡Uh! Yo sé el ciega. Yo sé el ciega. ¿Y pico la lana verde? Yo sé el ciega. Nada, ¿no? Solo es madera. ¡Ah! ¡Uh! De nada. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha ganado? Yo. ¿Has ganado tú? No sé. Yo sigo aquí jugando. Oye, me ha molado esto. Me ha molado sobre todo. Oye, que somos dos. Que yo me he ido ya. A mí me han echado. No sé si... ¿Qué dices? Pero si yo sigo aquí con un señor. Pues a mí... Pues a ver... 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 Ah, no. Somos tres. ¿Sabes? ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Verdad? Y estoy explicando a la gente. Pero no se cae. Bueno, espero que os haya gustado esta partidita de Pizzas, please. En el anterior gameplay... Bueno, en el primer gameplay de Olympocraft que hice. Os pregunté qué queríais verme jugar. Qué mini juego. Entonces, la mayoría dijisteis Pizzas, please. Así que os he hecho caso y aquí estoy. Y la mayoría dijisteis... Estoy saliendo con Nuria. Vamos a dejar que se ría. Y la mayoría dijiste... Miren, respóndeme. Vamos a... Vamos a dejarlo que se exprese. Y la mayoría dijiste... La maleta. Copenagy, sí. La ave, sí. Ay, en fin. Espero que os haya entretenido. Divertido. A pesar del subnormal. Y nos vemos en la próxima. Chao. Ha, 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 ha.